Bueno, y vamos a repasar el calendario de los cuatro equipos que están encabezando la tabla de posiciones y que son los más próximos a, pues, optar a ese primer lugar de la fase de clasificación. Este es el calendario de Municipal. De esta fecha que viene, ¿verdad? Sí, de Municipal, que ya en la jornada 19... Bueno, empató con Cobán, ¿verdad? Empató contra Cobán el día 13 de abril. Luego, en la jornada 20, Municipal recibe el día 30 de abril la Iztapa, luego en la 21 recibe Antigua y luego cierra de visita contra Achuapa. Esto es Municipal. Por lo menos creo que va a sumar... No, está difícil todo. Iztapa viene en ascenso. Pero fue en casa, Pedro. No, de acuerdo, pero fíjate que Iztapa viene jugando bien. Sí, sí, sí. Luego Antigua ha levantado. Es duro. Y Achuapa es otro que viene en ascenso. Está sacándolos para certificar su permanencia. Solo para que te des una idea, los que están ahí, al menos de los que le quedan... Peleando por la fase de clasificación. Así es. Pero, digamos, Iztapa que se ha metido ahí en la pelea. Todos pelean del cuarto al ocho ahí. ¿Cuántos puntos podría sumar Municipal, considera? Uy. Mínimo, yendo a la localía, seis. Seis mínimos, sí. Pero pongo en duda todo. Tomando en cuenta que hay muchos de estos partidos donde limpian. Este es el de comunicaciones. Este está duro también de comunicaciones porque ahora recibe a Zorola. Bueno. Dos visitas. Luego, las dos visitas consecutivas. Es así. Antigua, Malacateco y Sierra contra ese lastimado Xela. Que ya lo que va a querer es que termine. Bueno, pero... Si fuera el juego contra Xela, ya hay... Es otra cosa. Hay cierta posibilidad para los chivos. Pero jugando en la capital, yo creo que... Tienen seis seguros los dos en casa. Aplico tu lógica de los de local, por lo menos seis. Sí, yo creo que ahí hay seis. Por lo que suma siete puntos, comunicaciones. Y que a Malacateco le ha ido a hacer buenos partidos. No creo que comunicaciones pierda en Antigua, ni tampoco en Santa Lucía. O sea, por lo menos decís... ¿En Santa Lucía? A mí me parece que en todos suma. ¿En el Santa Lucía? Ah. Sí, en el estadio Santa Lucía. Sí, yo creo que... Yo creo que por lo menos siete. Con los toros tengo la duda. Yo creo que en todos los partidos suma comunicaciones. Bueno, veamos el siguiente, que es el de Cobán Imperial. Ah, no estás de Malacateco. Malacateco fue en casa, frente a Huastatoya, la jornada 19. Gana a toros. Huasta no viene bien. Sí, luego visita a Sololá, para mí gana Malacateco. Empate ahí. Luego recibe a comunicaciones. Empate. Yo creo que aquí gana Malacateco y cierra en el pensativo con Antigua. A ver. ¿Y Cobán? Cobán, yo creo que es de los... Anteachuapa. A ver si se va. También lo tiene comunicaciones. A ver si se va en blanco ahí. Sí, y luego recibe a Santa. Santa Lucía, sí. Ahí sí gana. Gana en Cobán. Y en Huastatoya. Porque es la jornada 22, y por la tradición de estos dos equipos, de aplicar su localía cuando se enfrentan mutuamente, Huasta gana. Qué difícil calendario tiene Cobán. De los que hemos visto, este me parece más complicado. Todos, Walter. Es que la verdad que todos están. Todos. Todos. Porque han durado. Todos los hábitos. Todos.